¿Qué onda chavas? Yo llamo Mauri, yo soy Marisol, y yo soy Lola, y juntas somos Chavitas Bien. Hola chavas, en la semana lanzamos preguntas en nuestras redes sociales para que nos conocieran un poquito más y ahorita vamos a contestar como las mejor citas, ¿no? ¿Una que otra merece las? Las que no nos quemen tan. Todas, todas vulgares. ¿Quieres saber algo de nuestra vida sexual? Pero tú no preguntas si no son vulgares, ¿o sí? Estoy rechazada, o sea a mi nadie me hizo preguntas porque son retos de la gente. Pero bueno, quieren saber de ella, aunque no te conozcan ahorita te van a conocer, ¿cuándo quieres saber de ella? Sí, de verdad. ¡Triunfa! O estamos para triunfar. Sí, de verdad, soy famosa. ¡Hoy nace tres estrellas! ¡Hoy nace tres estrellas! ¡Hoy nace tres estrellas! Bueno, dos cometas. Ah, bueno, es que yo digo que no soy perro, pero soy muy directo, eso sí, me gusta que la gente hable con mucha verdad. Y no sé si ustedes dicen que en medio de sus verdades. Te ofenden, claro. ¿Sabes? Siempre pasa. Esto es de la gente como directa, me parece que eres como hipócrita, por eso sí. También puede ser como falta de tacto. ¡Ay, esto qué pendeja! Pero la gente prefiere a la gente hipócrita porque por eso se están preguntando por qué eres tan perro. ¿Por qué? Porque de parte no tienen el valor. Lo hicieres. No tienen el valor. Te decimos en mi persona. Sí, tienes razón. Tal vez que eres una mala persona. ¡Me acaban de conocir! Estamos escuchando eso, ya va a empezar. Somos amigas de años. Ya va a empezar el pelo. No, ¿saben qué? Bueno, siguiente pregunta, por favor. Sí. ¡Dios! Porque casi nací muy bien. ¿Nací atrás? Nací con una peluca. Decidí hacerme drag queen en el momento en el que... ¿Qué les ha pasado, no? Obviamente. Que tienen muchas cosas en tu cabeza y no saben cómo, hacia dónde dirigirlas. Ajá. Entonces, fue más que nada ese punto como que... Poder explotar más de lo que yo traía dentro, ¿no? Ahí hubo que decidí ser drag queen. Aquí estoy. ¡Qué chistoso, ¿verdad? Sí. ¡Esto es la turuna! ¡Esto es la turuna! ¡Esto es el pulmín! Estamos hablando grandes así, Maric. Pues bueno, o sea, la voy a contestar. Mamá sí está haciendo esto, o sea... Son bromas, pero pues... Bueno, sí, la verdad es que sí, una de... Pero dime esta sonrisa. No, no voy a decir la edad. ¿Qué edad? No me estoy dejando. Es más, pásamelo. Que se conformen con saber que sí, ya querían saberlo. ¿De cuántos años? ¿De cuántos años? 30. 30. 30, ya. ¿Y de qué tamaño? No. No lo recuerdo. Eso pasa en el siguiente lenguaje. Es que no lo recuerdo. Es que siempre ya... Me estoy pasando. ¡Meme! Ya. Corte. Lola viene de... El nombre de Lola en realidad viene en una canción. No sé si la he escuchado. 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 La, 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 la. La, 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 la. Eso, eso. ¡Apájala! ¡Apájala! No, es Lola, es Lola. De ahí viene el nombre de Lola. En realidad tendrían que escuchar la canción como para saber la historia. O sea, pero ¿por qué escuchiste que esa canción te va a dar un favor? Yo... Por la historia que maneja la canción. Yo te lo he escuchado en Panamá. No, es que yo no soy cantante. Pero... Pero bueno, ahí... Pueden escuchar la canción y ahí te vas a enterar de lo que es la música. Disculpa. Es todo por mí. Es todo por mí. Quiera. Demoradora. Soy las dos obedientes cuando te deben entrar y están también. Luego, luego. Después de hoy, deja tu teléfono aquí. ¿Tengo roles? Yo no sé de qué está hablando. Deja el teléfono para que lo pongas y eso. No, depende como tú quieras. Yo soy estar bien obediente. Depende como tú quieras. Obediente. Este me parece conversión sexual. Sí, ¿verdad? ¿Por qué lo tienes hijo de esta manera? Es que sus preguntas, o sea yo qué hago. Pero puede estar como... Eso no es para mí. A mí me dijeron, ven a contestar preguntas, pero no sexuales, o sea... Y aquí estoy contestándolas. Porque Marisol es asexual para los que no sabían. Por eso ella no puede contestar estas preguntas. Soy Virgen... Y se echó uno de 30. Es que ustedes no saben... Fue el padre de Luz por la axila. Del convento definitivo. En la axila de Luz. Ay no, o sea... Yo ya tengo amiga Ana Gabriel. Para hacer el dueto, sería mi cara. Pero todas somos equipo Ana Gabriel. Si fuera coach de La Voz México, todas estaríamos... Team Ana Gabriel. Yo soy invitada Ana Gabriel. Amiga, tengo el corazón. Esta chica me quiere bajar la chamba. Me parece que estás... Próximamente. Es que tengo mi corazón. Sí, verdad, en la garganta. Como Ana Gabriel. Bueno, un beso a Ana Gabriel. Te amamos. Si llegas a ver esto, por favor... ¿Te acuerdas? Ahí está Ana Gabriel. Esa Ana Gabriel tan tremenda. ¿Qué es la chica? Amigos, quiero hacer un empate en esta pregunta. Pónganse. Sí, seriedad por favor. Porque muchos han pensado que yo soy lesbiana. mucha gente lo afirma lo dice, pues porque mi ambiente o sea, me encuentro con muchísima gente homosexual pero pero no amigos me gustan los hombres la verdad es que por diversión en las fiestas ves a mis amigas, pero porque para mi no es algo malo, o sea tú mis amigas y las amo, pero no, me gustan los amigas, lo juro mamá, si estás viendo esto me gustan los hombres por la vez que tenía que entrar va a llevar uno a la casa hoy va a llegar un muchacho a la casa, va a tocar señora no, les juro, o sea, hasta mi familia lo ha pensado por mi ambiente en el que estoy, pero no, les juro no, y no es por mi obviamente, no es porque se junte no es porque me junte con Lola o sea, Lola y yo nos besamos, lesbianismo dentro del travesismo, pero nada más a mí ¿eso cómo está? lesbianismo dentro del travesismo lo pudimos decirte ¿qué es lo que está pasando? lo hemos dicho y lo hemos hecho pedaz Peda se esconde va al hermano rico 10 minutitos 12 minutitos 10 minutos 10 minutos ¿qué te has hecho? hoy espumbras o por la regla? hoy espuma ay gracias el pelo, huele al pelo el pelo, huele al pelo el pelo, huele al pelo Yo pensaba que sí, hasta que un día Marisol me vio bailando una noche de antro y me dijo que no. Entonces, yo creo que Lola soy yo pedo, o sea, siempre que estoy pedo sale Lola, entonces ahorita que estoy de Lola es como si estuviera pedo. Siempre es, en realidad es como muy, hay mucho parecido. Es que Héctor siempre ha tenido como algo de Lola, o sea, cuando es Lola. Y no lo femenino. Lo perro. Sí, es el, no sé, como que siempre lo ha traído dentro, siempre es el yoga Lola y estuvo viendo a Héctor. Híjole, coca hasta la pregunta. Me la rifo, me la rifo. ¿Hay un video por ahí? Queremos ver, queremos ver. Te retamos para el siguiente video. Yo te vale una salta. Singularies, todos votan por Singularies. Ahora, me la rifo, me la rifo. Vamos a hacer una coro. Ay sí, yo pido hacer lo menos que esté al fondo. Porque soy Singularies. La ley es la que vas a comprar. Ah, va, va. Sí, bueno, es negra. Pero sí me rifo, ¿eh? Sí me rifo hasta cuando es la neta. Sí. Tú eres la violencia. Vaya, ¿cómo les puedo explicar? O sea, que esto vaya más allá de lo que... Sí, necesitamos producción. O sea, las pedras nos paran todas. Ajá, no, en verdad espero que esto vaya muy lejos y pues creo que si seguimos echando las ganas, si ustedes nos ayudan, vamos a llegar muy lejos. Yo que espero de chavitas bien, yo espero obviamente darme a conocer, estoy como en un boom ahorita, estoy teniendo un buen impacto en la gente, entonces yo espero darme a conocer y darme a conocer también chavitas bien del canal. Y pues nada. Creo que me cargaré sin miedo. No hace falta, va, hombre. Empezamos sin nada, ¿ok? Empezamos sin nada. Empezamos sin miedo, ¿eh? Que extremista, ¿eh? Que dramática. Vente tu marito. Nosotros nos quedamos con la leche. Bueno, y también espero que como que haya como una comunidad de todo equipo que tenemos, como mucha gente. Mírame la cara. Bien, Tania, bien. Voy a mirar. Que haya como una armonía y que esto crezca mucho, de verdad. Yo creo que aparte de nosotros pues necesitamos de la gente para que esto sea como más grande, ¿no? Entonces, pues tenemos que les dice lo que vamos a hacer. Estamos. Ah, lo que estamos haciendo. Ya arrancamos. Sí, esto es solo una probada, tenemos muchas, muchas respuestas y muchas cosas que podemos... Si quiere ver a Marisol de vestida, solamente comenten la cabajona. Quiero ser vencida, amigos, en verdad quiero ser vestida. ¿Quiero ser mujer? Quiero ser más mujer. Neta, Lola es más mujer que yo. No puede ser eso. Pues sí, comenten la cabajona. Hay que ser un juramento, ¿no? Un juramento de chavitas. Por favor, producción, no pasas el cuchillo porque vamos a hacer un juramento. Que te sangre. Tú lo puedes hacer. Te escupí la piel. Gracias, Rafael. No, pues para el próximo video ya vamos a tener nuestro juramento, nuestra porra, todo vamos a tener de chavitas bien. Pompón, pompón y tropeta. Obviamente porque tenemos, nosotras vamos a... Si vienen triunfos robados, van a hacer algo así. ¿Sabes qué? Te quedas pendejas, morra. Y Lola va a ser la que ya está arriba. Aquí somos las divinas porque somos gasolinas. De la premium, por favor. De la cara. De la cara. Porque cuesta más cara, ¿ok? Y pues... Este pedazo de mujer. Sí. Y esta mujer también. Pero bueno... Es como para ir sola, eh. Estas preguntas no me las hicieron. No podemos contestar. No, amigos, o sea, pero yo quería que las preguntas que mandaran fueran serias y que fueran en verdad para conocernos. Si la gente quería conocer y responder hoy, se abrieron. Abre tu corre también. Pero bueno, si nos quieren conocer más, nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Sí, las vamos a dejar aquí abajo. Sí, abajo van a estar todas nuestras redes sociales. Las redes sociales de que vemos también. Y pues nada, si les gustó, compártanlo. Si eres gorda, pesuña para que compártanlo. Compártanlo. Para las gordas. Pesuña arriba. Mira. Mis amigos van a ver esto y se van a aportar en el... Baja las manos, por favor. No, bueno ya, amigos, esperemos que sí les guste y que lo compartan y que suscriban al canal porque neta eso va a estar muy, muy padre. Tenemos muchas cosas en mente y pues ya, todas las redes sociales van a estar ahí abajo. ¿Quieren decir algo más, amigos? No, pues ya. No, pues ya. Nosotros somos Navitas 100 y nos vemos la próxima. Bye. Bye.